Mami, mi nena tengo aquí el disfraz de castor ¿De qué? De castor Quien es hermoso, siempre brilloso Y escribe con su risa en el sol ¿Acaso hiciste un amor y no me quiera querer? Es mi castor Es mi castor Vamos, vamos a Belén Vamos, castores, vamos Vamos a Belén Vamos, castores